Llegó rengueando un viejito A las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo rengo maldito Te quitaré lo bocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Johnny Jumper Legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro cayó pa' atrás De la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Si había muerto el colorado El rengo del gallo Quiro Impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tienes tu gallinero El de la pechuta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un böyleuch de los cuadrames ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!